Música Anunciamos a Cristo que nos da vida y esperanza Desde el Centro de Estudios Teológicos Benedicto XVI de la Fundación Universitaria Católica del Norte y unidos a todos los procesos institucionales nos congratulamos con la gran campaña universal del Dom El Dom es el llamado que el Señor Jesús nos hace y se nos despierta la conciencia de ser misioneros en la Iglesia Universal En el Dom, niños, jóvenes, familia, es decir, todos nosotros participamos de este gran compromiso en la oración, en la fe y también el llamado para que económica y materialmente nos unamos y aportemos a esta gran campaña de la Iglesia Universal ¡Anímate a participar! Música Música